¿Lo tenéis? No, no, se han empezado a disparar y no nos ha dado tiempo a cogerlas todas. ¿Dónde está el café? No, 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 no. ¿Lo tenemos? ¡Mierda! Lo tenemos. Toma, lléveselo a Max, no hay tiempo que perder. ¿Creéis que tomarán represalias? No creo que se quede con los brazos cruzados. ¿Y Rebeca? ¿Qué? ¿Qué? Esto te va a salir muy caro. El café más caro de mi vida. ¿Y total para qué? Para nada. Lo mismo digo. Sin virus no hay negocio, ¿no? El virus ya lo tenemos. ¿Estás seguro? ¿Has comprobado el contenido de las cajas que tus soldados sacaron de los pasadizos? Mira. ари her Egypto. ¿Crees que que ha este uncles al Christine? ¡Crees que me creo que me ha ido a la salud ópera barra. No. 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 Gracias.